¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con todo, todo sobre el Honor 10X Lite La review completa con todos los puntos positivos y donde creo que pudo ser mejor Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Y bueno cracks, antes de irnos ya con los apartados de este equipo Les recuerdo que aquí en la línea del tiempo tienen ya dividido por si quieren ir a algún apartado en concreto Si quieren ver las pruebas de cámara van a poder ir a ese minuto exacto Si quieren ver el test de rendimiento o el test de batería van a poder ir al momento que más quieran ustedes conocer de este Honor 10X Lite Pero también como siempre les comento, si se quedan a ver el video completo les agradezco un montón porque ayudan muchísimo al canal Vamos a comenzar con el primer apartado obviamente y es el estético Y vamos a ver el equipo por la parte frontal donde nos encontramos la pantalla Tenemos aquí la cámara frontal en un agujero, es cámara tipo hold punch Tenemos también la bocina justo aquí en la parte de arriba para las llamadas Tenemos los botones de retroceso home y multitarea que podremos también cambiar a la barra de navegación por gestos de Android 10 En la parte de arriba del equipo nos encontramos un micrófono para cancelación de ruido Mientras que en la parte de abajo tenemos el jack de 3.5 milímetros, un micrófono, puerto USB tipo C y por último la bocina Del lado derecho nos vamos a encontrar los controles de volumen y el botón de power que también va a funcionar como sensor de huella dactilar En la parte izquierda tenemos la ranura para la micro SD y en esta ocasión contamos con la versión dual sim pero depende cual sea la versión que adquieras Ya por último si nos vamos a la parte trasera, realmente es que este equipo es bastante, bastante bonito por acá en la parte trasera Si se suele manchar, si se quedan aquí las manchas de nuestros dedos Pero la verdad es que el diseño está bastante bien conseguido Tenemos aquí el módulo de las cámaras, flash LED y el logotipo de Honor justo aquí en la parte de abajo Este sería el apartado estético del Honor 10X Lite Vámonos con el siguiente apartado Hemos llegado al apartado de las specs Prepárate porque vamos a conocer todas las especificaciones técnicas de este dispositivo Comenzando por la parte frontal, la parte de la pantalla La cual es de 6.67 pulgadas Y contamos con una resolución Full HD Plus La distribución de esta pantalla es de 20 novenos Tenemos una densidad de 395 píxeles por pulgada Y es un panel LCD IPS En esta ocasión no, no contamos con ningún tipo de protección para la pantalla En la parte del sistema operativo contamos con Android 10 Y como ya sabemos viene sin los servicios de Google La interfaz es Magic UI 3.1 El procesador es un Kirin 710A octa-core a 2 GHz La GPU es una Mali G51 MP4 Contamos con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Expandibles hasta 512 GB por microSD Ya en el apartado de las cámaras contamos con configuración cuádruple de 48 megapíxeles La cámara principal, 8 megapíxeles el ultra gran angular, 2 megapíxeles el lente macro Y otros 2 megapíxeles para el lente de profundidad Por la parte de la cámara frontal contamos con 8 megapíxeles En cuanto al video tenemos la opción de grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo O 1080p igual a 30 cuadros por segundo Para el apartado de Wi-Fi por acá solamente me aparece la red de 2.4 GHz Lo cual básicamente nos indica que no vamos a poder conectarnos a las bandas de 5 GHz La versión de Bluetooth es 5.1 Contamos con USB tipo C 2.0 Compatible con OTG Si contamos con NFC No tenemos puerto infrarrojo El altavoz es alto parlante así que no, no es altavoz estéreo Contamos con acelerómetro En el apartado de seguridad contamos con el sensor de huella dactilar por un costado Y con reconocimiento facial Es un equipo que no es resistente al agua La batería es de 5.000 mAh Y contamos con un cargador carga rápida de 22.5W Ya incluido en la caja de tu smartphone Por último cracks el precio de este equipo es de 5.999 pesos mexicanos Y aquí, aquí en México lo vas a poder encontrar en la tienda departamental Sears Y en Movistar Y ojo porque a pesar de que lo llegues a comprar en Movistar Ya viene desbloqueado para que puedas utilizarlo con cualquier compañía telefónica Ahora nos vamos al apartado de la interfaz amigos Y como bien sabemos aquí hay algunos puntos positivos y otro no tan positivo Digo ya sabemos más o menos Hablamos de un equipo de Honor que viene siendo prácticamente un equipo de Huawei Bueno, la interfaz es muy muy buena O sea es algo que a mi me gusta muchísimo Es una experiencia ininterrumpida O sea realmente es que problemas de software no hay No me topé con algún problema que dijera esto Eso es problema de software Tuve que reiniciar el equipo por alguna circunstancia No, nada de eso No tuve tampoco lag dentro de la interfaz La multitarea es muy muy buena Vamos, el ecosistema que está trabajando Huawei y Honor es muy muy bueno Pero seguimos con esa piedrita en el zapato Que pues no tenemos los servicios de Google por acá instalados De manera stock Por lo cual pues si llegas a utilizar aplicaciones en el día a día de Google Como el correo O sea como Gmail Como Drive Como Maps Como el mismo YouTube Si que puede representar un problema para ti Y no un problemita Sino que un problema bastante grande A mi me pasa con dos cosas así muy muy puntuales Las cuales son Google Maps Definitivamente si hay alternativas Pero definitivamente el hecho de no contar por acá con los mapas de Google Si fue algo que si me generó un problema Tenía que andar por ahí con otro smartphone Para poder ir a ubicaciones Que tenía que checar ahí en Maps Como te comento Si hay alternativas dentro de la aplicación de Petal Search Vas a poder encontrar aplicaciones de mapas Pero si ya estás muy casado con los servicios de Google Puede que represente un inconveniente para ti Por ejemplo el tema de Drive Vas a tener que utilizar la versión web La aplicación de YouTube también Vas a tener que acceder al navegador para poder ver Y esto ya no te permite ampliar por completo la pantalla Como haces el gesto de Zoom Para poder ampliar totalmente la pantalla Pues ya no te lo permite por acá este dispositivo Por la incompatibilidad con los servicios de Google Y con sus aplicaciones Ya por ahí van saliendo diferentes métodos Cada vez más sencillos Para poder utilizar los servicios de Google No de manera nativa tal cual O sea se instalan aparte Pero creo que si en algún futuro pudiéramos regresar A tener los servicios de Google Que por ahí ya se rumorea bastante esto Pues estoy segurísimo que Honor y Huawei Recuperarían muchísimo esos primeros lugares En cuanto a un ecosistema completo ¿No? Como te comentaba Honor y Huawei ya están trabajando bastante bastante bien En su ecosistema Ya con sus propios servicios Pero creo que el tener ahí el respaldo de Google Sería Honor y Huawei imparable De verdad Como lo era ¿No? Antes de todo este problema Hemos llegado al apartado del rendimiento Cracks Y el procesador Killing 710A Acompañado de los 4 GB de RAM La verdad es que nos dan una experiencia Bastante bastante positiva Complementado todo esto Con la parte de la interfaz Realmente es que me gustó muchísimo La experiencia en temas de rendimiento Tanto para andar ahí en redes sociales Cambiarte de aplicación en aplicación Utilizar la multitarea La verdad es que es una buena experiencia Luego también ya en la parte de los juegos Como en COD La verdad es que tienes una buena experiencia Ya sabes que este tipo de specs Hacen limitar a las gráficas Para poder tener una mejor experiencia Pero definitivamente Si eres alguien no tan exigente En la parte de los gráficos Que más bien quiera tener una experiencia fluida Vas a poder llevarte una gran sorpresa por acá Gráficos medios Gráficos bajos Pues eso ya le ayuda muchísimo Al smartphone A poder darte una experiencia Mucho más optimizada En temas de rendimiento Por ahí en PUBG En gráficas medias En tasa de cuadros medios también Vas a tener una muy buena experiencia Ya si lo quieres llevar un poquito más Que si te lo permite Llevarlo al siguiente escalón Pues ya no lo recomiendo tanto Porque si vas a tener ahí Una experiencia más limitada Si mejoras los gráficos Pero sacrificas rendimiento Y creo que no sería lo más conveniente Llegamos al apartado multimedia amigos Y comenzamos por la pantalla Honestamente es una gran pantalla Por el precio Por los $6,000 pesos $5,999 pesos Que te cuesta este equipo Me parece bastante acertado Que hayan incluido pantalla Full HD Plus La densidad de pixeles por pulgada Es bastante buena Estamos hablando de 395 pixeles por pulgada Lo cual nos da una muy buena densidad Y nos da una muy buena experiencia Los colores son buenos El nivel del brillo también es bastante bueno Cuando sales a la calle Y te encuentras ahí en condiciones de mucha luz Del sol y todo esto Pues no vas a tener ningún tipo de problema Porque el brillo máximo es bastante bueno Y el brillo mínimo Chécate Es buenísimo O sea cuando estés ya ahí acostado Que quieras estar viendo ahí redes sociales Pero no quieras estarte lastimando la vista La verdad es que también el brillo mínimo Es muy muy bueno La pantalla definitivamente es uno de los puntos Que más me gustaron de este Honor 10X Live Ahora llegamos al apartado del audio cracks Muy importante Como les comentaba Es un alto parlante Lo cual quiere decir que contamos Únicamente con una bocina Que está en la parte de abajo No es altavoz estéreo Creo que la experiencia hubiera sido mejor Pero vamos a hacer una prueba Pongo por acá una canción Le damos play Y le vamos a subir el volumen Ahí está volumen a tope Le voy a adelantar un poco Ok Damos pausa a la canción Y comentarles Digo ahorita les hago una prueba bastante pequeña Porque tampoco es que se aprecie mucho A través del micrófono Pero ya que traje por más de una semana Este equipo como dispositivo de uso personal De uso diario Puedo comentarles que el audio Tiene un volumen decente Tiene una calidad decente Pero no es que sobresalga Como la pantalla Por ejemplo Vamos a tener una mejor experiencia Visualmente Que de manera auditiva Está bien El audio está decente Como les comento No es un audio malo Pero definitivamente Creo que pudo ser mucho mejor A ver Ahí está Ok Ahora llegamos con eso Precisamente al apartado de las cámaras Amigos Y la verdad es que en esta ocasión Tuve oportunidad de tomar unas fotos Bastante Bastante Interesantes Porque tuve la oportunidad De salir De alejarme un poquito De la ciudad Y aprovechar Todos estos spots Para sacar unas fotos Y ver realmente Que tipo de resultados Es capaz de proporcionarnos El Honor 10X Live En condiciones donde dice Sabes que Luis Quiero tomar fotos Fuera de lo normal No simplemente una foto Ahí A mi taza de café A mi comida No Sabes que quiero Quiero dedicarle más tiempo A la fotografía Al video Que tal O que tan bueno Es este Honor 10X Live Por acá ya vas a tener Todos los resultados Que conseguí Y tu mismo Podrás ir juzgando La verdad es que En las diferentes cámaras O en los diferentes lentes Que nos ofrece Este Honor 10X Live Puede llegar a comportarse Bien Realmente es que La cámara principal Hace un buen trabajo De repente Como que le cuesta Ahí Meter color Y quema un poquito Los resultados Lo mismo suele pasar Con la cámara frontal Pero Vamos Que los resultados Son decentes También Es como el punto Del audio Es bueno Es decente Se le puede pedir más Claro que si se le puede pedir más Sobre todo por el lente principal De 48 megapíxeles Creo que los resultados Pudieron ser Mejor conseguidos Pero Realmente es que Nos va a ofrecer Una buena experiencia Para el día a día Como te comentaba Quieres tomarle fotos A tu café A tu comida Pues está bien Te va a dar buenos resultados ¿No? Pero luego Ya lo llevas al siguiente nivel Ya quieres tomar fotos Más pros También te va a ayudar Pero no va a ser Como lo mejor O sea Te vas a quedar así Con un saborcito De boca Que dirías Pudo ser mejor La experiencia Y lo mismo pasa Con el video Realmente es que No tenemos estabilización Por lo cual Los colores pueden llegar A ser buenos Hace muy bien Eso si El tema del enfoque Te vas acercando A diferentes objetos Y los va enfocando De una manera Bastante rápida Pero Si que la estabilización Le resta puntos Entonces Si vas a tomar algún video Recomendación Haz un video Estático O sea No camines mucho Porque los rebotes Ahí de la cámara Se van a notar No son resultados Estabilizados Por lo cual Te recomiendo Eso O en su defecto La técnica De pegar los codos Al pecho Y hacer esto O sea Funcionar Como una especie De estabilizador Humano Pues también Te puede llegar A servir Pero realmente Es que la experiencia Es decente En cuanto a cámaras En el Honor 10X Lite Y bueno amigos Llegamos con la parte De la batería Un apartado muy importante Porque contamos Con 5000 mAh Y ojo Porque el cargador Es de 22.5W Vamos a comenzar Por la parte Del rendimiento O de la autonomía Dándolo en uso Pues Moderado Y ya pasando Un poquito A exigente Es decir Utilizando al equipo Todo el día Jugando algunos juegos Pasándote Entre la multitarea Entre redes sociales Haciendo llamadas Etcétera Vamos a poder conseguir En mi caso Llegar al segundo día Sin problemas Yo por ejemplo Aquí le di un uso De unas 14 horas Lo cual Me indicaba Que todavía quedaban 9 horas De encendido Y tiempo de uso De pantalla Estuve dándole Unas 5 horas y media Lo cual Pues como les comento A lo mejor Aquí en datos No suena mucho O sea 5 horas y media No es un uso Bastante exigente Con la pantalla Pero realmente Es que es un equipo Que como te comento Te va a permitir Llegar al segundo día Si le das ahí Un uso moderado Si estás por ahí Si estás por ahí En redes sociales En aplicaciones Del día a día Para llamadas Etcétera Para eso Si que te va a permitir Llegar al segundo día Sin problemas Administra bastante bien El tema de la batería Y luego también Con el tema de la carga Es una joya Que ahorita te platicaré Bien a detalle Como estuvo el test De carga Pero es un equipo Que en la batería Destaca bastante Así que Pues si Si estás buscando Un equipo Que te llegue Al final del día Sin problema alguno Utilizando todas Tus aplicaciones Haciendo todas Tus actividades No vas a tener Ningún tipo De inconveniente Ahora si El apartado Del test de carga Dejamos que el equipo Llegara al 0% Que se apagara Por completo Conectamos al equipo Y en 30 minutos Llegó a 42% En media hora De carga 42% Prácticamente La mitad De la carga Está bastante bien Luego lo dejamos 30 minutos más Es decir Una hora de carga Y llegamos al 75% Hizo falta Solamente esperar Una media hora Más 35 minutos Y completó El ciclo de carga 100% En hora y media Un equipo Con una batería De 5000 mAh Creo que está Genial O sea La parte de la batería Es muy muy buena En la autonomía Pero luego Si llegas a quedarte Sin batería Por ahí Pues lo conectas Media hora Y ya tienes Prácticamente la mitad De la batería Que te va a dar Muchísimas horas De encendido Así que La batería Sin duda alguna Tanto como Autonomía Como carga Es buenísima Por último Cracks Hemos llegado Al apartado De seguridad Y por acá No hay mucho Que comentar Sensor de huella Dactilar Funciona bastante bien Yo les comento No soy alguien Que me encante Que incluyan El sensor de huella Dactilar De este lado Del lado derecho Creo que se me hace Más optimizado En la parte Tercera Sé que Si pedimos Que sea dentro De la pantalla Pues esto Elevaría el precio Sobre todo Por el tipo De panel Que tendrían Que utilizar Pero Yo soy Pues ahora Si que Más de la idea De que el sensor Vaya en la parte Trasera Se me hace Un gesto Más natural Sobre todo Pensando Las personas Que utilicen La mano Derecha Para usar Su smartphone Y la mano Izquierda O sea O sea Esa posición Y luego Y luego Tampoco Tampoco es Tampoco es Que haya Problemas De que no Reconozca Tu dedo La verdad Es que El sensor De huella Dactilar Funciona Bastante bien Luego ya El tema Del face ID O del reconocimiento Facial Si le cuesta Un poquito Más O sea Es un poquito Más tardado De hecho Por la parte De la animación Porque Tiene este gesto De que tu levantas Tu smartphone Se activa Reconoce Tu rostro Y Haces para arriba Y listo O sea Si llega A tardarse Un poco Y ya reconocido Mi rostro Ya listo Doy para arriba Pero También es bueno O sea Tampoco es Que vayamos A tener Ahí un inconveniente Solamente No está Muy bien Optimizado Por temas De velocidad Pero Es bueno En reconocer Tu rostro Bueno Cracks Hemos llegado A la parte Final De esta Review Donde te comento Mis conclusiones Sobre este dispositivo Y vamos a comenzar Por los puntos Positivos O los que más Me gustaron Comenzando Por la parte Del rendimiento Creo que lo hicieron Bastante bien Digo Kirin 710 Con una memoria RAM de 4GB Hace una buena Combinación Para la interfaz Vas a poder moverte Desplazarte Bastante bien Para el tema De la multitarea Creo que también Le ayuda muchísimo El tema De la interfaz Pero definitivamente Está bastante bien Optimizado El dispositivo Con estas specs Para ir para los juegos Pues poder correr PUBG en gráficos medios Taza de cuadros medios De manera decente De manera optimizada Creo que está bastante bien Por lo cual El rendimiento Yo lo agrego Como un punto positivo La parte de la pantalla Es otra característica Que sin duda alguna Tiene que estar aquí En los puntos positivos Ya que por los 6,000 pesos Que vamos a pagar Por este equipo Ya nos estamos llevando Una pantalla Full HD Plus Y ya nos estamos llevando También una muy buena Densidad de píxeles Por pulgada 395 Creo que está Bastante bien Los colores son buenos El nivel de brillo máximo Es bastante bueno Y el nivel de brillo bajo O el mínimo Es también Muy Muy bueno Así que la pantalla Es otro punto positivo De este Honor 10X Live Y el tercer punto positivo De este equipo Amigos Es la batería Batería Y vamos a poner Como cuarto punto Y último El test de carga O sea La parte de la autonomía Es muy buena Te va a permitir Llegar al final del día Sin preocuparte O incluso Al segundo día Dependiendo el tipo de uso Que tú le des Y luego El test de carga Es buenísimo En hora y media Ya vas a poder cargar Esa batería De 5000 mAh Que no es para nada pequeña En hora y media Vas a poder cargarlo De 0 a 100 Creo que está Genial Es una muy buena experiencia En el tema de la batería Tanto como autonomía Como el tema de carga Así que Definitivamente Dos puntos más Positivos En este dispositivo Y bueno A ver No todo es color de rosa En ningún smartphone Y en esta ocasión Tenemos Algunos puntos Que creo que pudieron ser mejores Comenzando por la parte del audio Ya lo comenté Es un audio decente Pero creo que Definitivamente La calidad Y el volumen Pudo ser muchísimo mejor Otro punto Y que ya es bastante evidente Es el tema De las aplicaciones O los servicios De Google Aquí no hay mucho que agregar Digo simplemente Si ya vinieran por acá Precargados Sería una joya Este dispositivo Definitivamente Estaríamos hablando De una experiencia Muchísimo más elevada En general Definitivamente Estaríamos hablando De un equipo Que vendría aquí A romperlo todo Porque estamos aquí Con un equipo Que por un precio Bastante bueno Te ofrece características Muy interesantes Ya Contar con servicios De Google Olvídate O sea Sería Sería increíble Y por último El apartado De las cámaras Creo que también Pudo estar más optimizado Digo Contamos con grabación En 4K Lo cual está bastante bien Por el rango de precios De este equipo Pero en la parte De las fotos Y en los videos Pues necesitamos O hubiera estado mejor Un poco más De estabilización A lo mejor A lo mejor No llegar a 4K En grabación Quedarnos en Full HD Pero contar con una estabilización Hubiera estado Bastante Bastante bien En las fotos Nos da buenos resultados Pero también Repito Creo que pudieron ser mejores Son resultados decentes No son resultados Wow No son tan extraordinarios Solamente la parte Del enfoque En video Y en fotos También Es bastante buena Eso sí No tengo Nada que Que decir En contra Del enfoque Pero creo que sí Los resultados En cuanto a calidad Pudieron ser mejores Así que bueno amigos De mi parte Ha sido todo En esta review Del Honor 10X Lite Espero que les hayan gustado Pues mis opiniones Hazme saber en los comentarios Si estás de acuerdo Con lo que te mencioné En esta review Si tienes otra idea Si tienes otros comentarios Hazmelo saber aquí En la parte de abajo Y en mis redes sociales Donde me encuentras Como Arroba Luis Kaba 97 En Instagram Twitter Y en TikTok Y también En la página de Face Y el grupo de Facebook Me encuentras como Vaxnet De mi parte Ha sido todo Cualquier duda Queja Comentario Ya sabes Hazmela saber Y con gusto Platicamos Ahora sí Nos vemos en la próxima Chao